Y si de colectivo y de trabajo en equipo se trata, es momento de presentarlas a ellas, a las Nutricias, que vienen desde Córdoba. Nutricias es el colectivo de nutricionistas por la soberanía alimentaria, es un colectivo de licenciadas en nutrición reunidas bajo un mismo objetivo, que es ejercer la nutrición en todas las áreas de acción que abarca el rol profesional, desde un enfoque consciente, integrativo y holístico. Promueven una alimentación basada en alimentos reales y naturales, libres de xenobióticos y ricos en nutrientes materiales y simbólicos. Entienden que la soberanía alimentaria es el camino para el equilibrio ecológico. Es por esto que hoy las licenciadas en nutrición, Gabriela Camaño, Victoria García, Marianela Rojos y Julieta Agüero, desarrollarán el concepto de soberanía alimentaria y las formas de aplicación para profesionales y la comunidad. Así que le damos la bienvenida, si están por ahí chicas. Hola, gracias, muchas gracias. Bueno, bienvenidas. No alcanza a ver quién habló, pero bueno, ya hablamos. Victoria, ahí está. No sé si van a... Ivana, las pongo como co-anfitrionas, así pueden compartir pantalla, no sé si van a querer usarla. Buenos días, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá, como parte del colectivo. Y así que bueno, le dejo el lugar a Vicky. Bueno, hola a todas, muy buen día. Recién me uno, disculpen que no pude estar antes, estoy sin wifi en casa, así que me tuve que mover. Bueno, a mí me toca contar un poco la historia de Nutricias, el origen, lo voy a contar así como fue. Fue por un llamado de una de nuestras colegas, Sofía Alzuarena, quien tuvo como esa iniciativa, ese deseo que nos confesó en la primera reunión, que hacía tres años que ella quería generar algún espacio colectivo, entre Nutris, para ir abordando ciertas cuestiones en las que tal vez se sentía sola. Y bueno, después ahí, en esa reunión, que éramos más de 30, fuimos compartiendo las distintas inquietudes, las distintas problemáticas, las distintas miradas que estábamos teniendo, cada una, digamos, digo una, porque éramos todas mujeres. El llamado fue en general a estudiantes de los últimos años de la carrera y a nutricionista, digamos. Y bueno, en ese momento yo todavía estudiaba, y bueno, cuestión que éramos como 30, esto, compartiendo como las inquietudes, las preocupaciones, o sea, como también diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede generar? Es como que también cada una sentía que algo teníamos que hacer, por así decirlo, para empezar a abordar todas estas cuestiones que tienen que ver con la alimentación, pero por sobre todo con la vida, que fue, que fue, digamos, poner eso en esa reunión, creo que fue poner el valor de la vida y del medio ambiente del planeta y de todos los seres vivos, y bueno, como que más allá de los distintos ámbitos donde cada una desarrollaba la profesión, donde trabajaba y cada, digamos, y cada particularidad también, ¿no? O sea, cada construcción que tenía cada una de la alimentación, fue poner en eje esta cuestión de la alimentación libre de xenobióticos, de plaguicidas, herbicidas, de tóxicos, de contaminantes, y decir, bueno, ¿qué estamos comiendo? ¿De dónde viene nuestra comida? Bueno, digamos, todo lo que contempla la soberanía alimentaria que después ya lo va a compartir una de nuestras compañías. Y bueno, entonces, así empezamos, digamos, con todos estos cuestionamientos. Y así nos fuimos como organizando, creo que hay algo que valoro por sobre todo y que todas creo que valoramos, fue el hecho de decir, bueno, al menos nos reunamos una vez al mes y vayamos viendo. Al principio queríamos hacer talleres entre nosotras también para ir aprendiendo, ir redefiniendo algunos conceptos, como juntarse a estudiar, y así fueron como... como que se fueron delimitando ahí los objetivos, bueno, ¿quiénes somos? Bueno, ¿cómo nos llamamos? Algunas de las participantes por distintas situaciones han ido teniendo que de alguna manera como dejar el colectivo, o sea, bueno. Y bueno, ya hace dos, más o menos dos años, casi tres de todo esto, y bueno, fuimos como con el tiempo y después con... bueno, llegó al tiempo algunas más, bueno, como Nela, por ejemplo, que fue quien nos trajo esto de la soberanía alimentaria desde trabajar como un nivel un poco más abarcativo, ¿no? quien nos conectó también con la Feria Agroecológica de Córdoba, que nuestro deseo era como trazar el puente, como desde un comienzo poder habitar la Feria Agroecológica, sentíamos que era un gran apoyo ahí que podíamos dar y recibir, digamos, intercambiar. Y bueno, así como que así fuimos también transitando en diversos espacios, bueno, la verdad es que podría hablar, creo que yo una hora seguida porque hablo mucho, pero creo que por sobre todo comparto esto de que un poco enganché en un momento una de ustedes que decía esto de que trabajar colectivamente es mejor y esto de correr el ego y de escucharse, justo ayer me resonaba pensando en Nutricias porque una amiga me decía que qué lindo que se tomen el tiempo de hablar, de contestar, de valorarse, ¿no? Cada paso, todo. Y creo que es eso, fue el tiempo, ¿no? El tiempo que nos dimos y el tiempo que nos damos mes a mes en cada reunión o en cada charla por WhatsApp, en cada dificultad y en cada alegría fue decir, es decir, digamos, bueno, me tomo el tiempo desde el lugar donde estoy como puedo y siempre desde un respeto de lo que cada una podía aportar en eso, no desde una exigencia, desde hay que hacer esto, hay que responder a esto porque somos Nutricias o porque somos un colectivo o porque la gente o porque... Sino como siempre tomándonos el tiempo de tratar de ver un montón de aristas para generar algo, sea para nosotras, sea para la comunidad, siempre desde un cuidado, digamos. Bueno, no sé, realmente, si alguna quiere preguntar algo más sobre ese proceso, yo venía a traer un poco cómo se originó. No recuerdo si alguna de mis compañeras iba a comentar como en los distintos espacios donde bien metado o lo iba a hacer yo, perdón. Me emociona porque, bueno, es un momento muy emocionante, creo. Gracias, Vicky. Hola a todas, buen día y gracias por todo. La verdad es que es muy lindo poder generar estos espacios y, bueno, muy agradecida por haber, bueno, porque se sigan tendiendo fuentes tan maravillosos. Gracias, Vicky, siempre tan amorosa. Ahí le paso la palabra a Gaby. En realidad, lo que intentamos entre las cuatro fue como comenzar compartiendo un poco la historia como nos traía Vicky y desde allí ya sumergimos más en lo vinculado a la soberanía alimentaria, el recorrido y el movimiento agroecológico acá en Córdoba para finalizar después como compartiendo las distintas los distintos espacios y el hacer profesional desde estos desde estos enfoques y desde este nuevo paradigma que estamos transitando y la y la necesidad y el deseo de de entender que es como el camino, ¿no? Al menos el camino que estamos deseando de este modo y de manera colectiva y conjunta. Ahí le paso la palabra a Gaby. Bueno, y en esto de compartir un poco cómo fue el recorrido nuestro como Nutricias es que bueno fuimos charlando y estableciendo algunos pilares de acción en el hacer cotidiano no sólo como profesionales sino como miembros de comunidades de familias de ciudades algunos vivimos en lugares más chicos algunos en lugares más grandes entonces bueno en eso también implica todo un desafío porque el construir en comunidad siempre es una utopía y a veces llevarlo a la práctica y poder implementarlo con la organización con la economía como base de cuánto tiempo y para qué y cómo usamos eso bueno también implica un principio de realidad ¿no? porque bueno a veces de estudiantes y por ahí es mejor que el dinero para solventarnos venga de nuestros padres y poder administrar eso con tiempo y demás cambia cuando la cosa es a mantener una familia y demás y bueno cómo implementar y que los sueños puedan estar ahí y los podamos llevar a cabo y de ahí colaborar con de la manera en que podamos con eso bueno entonces uno de los pilares como nutricia fue adherir al concepto de soberanía alimentaria que propone Vía Campesina en 1996 como la definición de las políticas alimentarias como derecho ¿no? o sea el derecho a realmente definirlas acorde a las circunstancias sociales económicas culturales y sostenibles en el tiempo que la palabra sostenible la verdad que a veces no sé yo veo que lo usamos no siempre con un sentido realmente real conceptual y desde ahí de qué manera y cómo cada persona que produce distribuye y consume estos alimentos que deben ser libres de las presiones del mercado y de las empresas esté en el centro del sistema agroalimentario y desde ahí entonces sí poder brindar un alimento que nutra y que realmente sea económico y accesible y culturalmente a las condiciones de cada quien de cada familia de cada comunidad y personalmente creo que el desafío es competir con el tiempo de la compra en el supermercado en esto de que cada persona dice yo creo que nos pasa muchas veces nos pasa en ámbitos en lugares más chicos en los que ya hay una práctica cotidiana de ir a la casa del productor o que ese productor realmente puede decir bueno de 20 a 22 del viernes en tal casa con un radio de 100 manzanas tal vez que tenga esa localidad bueno tal vez se puede organizar que se organice la persona y vaya y busque ahí porque para el productor también es un tiempo de trabajo si tiene que entregarlo a todas esas a todas esas familias o ese recorrido y ahí la organización de cada familia o de cada persona como para decir bueno sí realmente voy y lo busco y o la participación a las ferias agroecológicas o a alguna feria franca y que eso realmente puede hacer permitir una sostenibilidad en el tiempo porque después yo creo que a muchas de nosotras nos pasa que en el ámbito a lo mejor del consultorio con una sola personita de modo individual sin hablar ya de grandes comunidades cuando decimos bueno mirá hay una compra comunitaria de frutas y verduras agroecológicas que tenés que meterte en este grupo de whatsapp uy otro grupo de whatsapp otra organización porque eso implica todo un tiempo y ese tiempo hay que bancarlo digamos económicamente sosteniendo una familia digamos un montón de cuestiones personalmente de verdad creo que es como el gran desafío porque implica el cuánto tiempo como familia o como encarga de esa tarea pongo ahí ¿no? más como personalmente yo soy una sola en mi casa entonces por ahí digo bueno cuánto tiempo distribuyo esto mientras podría hacer un montón de otras cosas bueno cómo esa logística la podamos ir colaborando con esa organización tanto sea de una compra comunitaria de una participación a una feria ya sea una feria agroecológica en el mejor de los casos o una feria franca o cómo permitir que la agroecología y ahí como para el banan un poco más es decir de qué manera esa familia productora de esas hortalizas con lo que implica hoy el grado de confort que digamos el el ingreso económico que necesitamos para solventar todo el confort que nosotros tenemos hoy se habla de 60 mil pesos una canasta básica total entonces cómo un productor de hortalizas con el costo económico que tienen las hojas puede sostener una familia simplemente hablando de cuatro personas sin hablar cuando las familias son mucho más extendidas bueno de ahí entonces cómo podemos qué existe a nivel estatal a nivel comunidad qué posibilidades no sólo en subsidios sino en el acceso a la tierra si hablamos de un pequeño productor de hortalizas cuánto le sale el arrendamiento de una hectárea y ni hablar si nos extendemos a mucho más entonces de qué manera puede ese pequeño productor transicionar de una agricultura tradicional a una agricultura agroecológica ni hablar si de eso quisiera certificar algún producto para que realmente tenga el logo de orgánico y de ahí participar en una pequeña feria que a veces se dificulta por todo lo que tiene que hacer para llegar porque mientras tiene que solventar un vehículo para que esto pueda si la ganancia es X monto porque el día fue de lluvia y pierde y no tiene ingresos en ese momento bueno de qué manera qué manera existe y bueno y ahí ahora Nela va a comentar un poco más sobre esto pero bueno sinceramente creo que en eso el poder estar atentas a qué posibilidades existen de transicionar hacia esto es lo que también convierte el sueño de la utopía a la baja de la realidad y de ahí cómo podemos no solo en los diferentes ámbitos porque por ahí a lo mejor una familia con un poder adquisitivo un poco más alto puede pensarlo como bueno ofrezco esta posibilidad desde mi economía pero otro quien tiene quien hace changas y que dice bueno si a mí me encantaría comer una manzana que no esté fumigada pero realmente si me voy y dejo dos horas de un día sin trabajar son tanto monto de dinero y entonces no puedo directamente tengo que pasar por el supermercado y optimizar la compra para que toda mi familia pueda comer y nada más que eso ¿no? o sea hablando simplemente el derecho a la alimentación bueno eso compartir un poquito eso y de cómo nuestro sueño también como Nutricias es poder comer de una manera agroecológica y que realmente todos podamos hacerlo como derecho básico desde ahí qué podemos hacer y eso creo que también lo dejo como inquietud y como como trabajo que realmente creo que es como personalmente eso el desafío bueno muchísimas gracias y encantada de que podamos estar acá y seguir trazando puentes ¿Nela? ¿andás por ahí? bien tal vez se ha cortado la conexión puede ser bien bueno eso por ahí continuando un poco esto de de qué manera la agroecología puede ser una realidad me parece que compartir así desde los pequeños lugares porque en general arranca desde poco podemos ver a lo mejor algunos ejemplos en los que algunos algunos campos puedan ser transicionando por ahí hablo conociendo algunos que puedan ir mejorando la calidad de esa tierra y desde ahí poniéndolo como en un digamos comentándolo tal vez alguno no quiero dar nombres pero bueno si hemos visto que en la plata que en algunos lugares en los que hay pequeñas o grandes familias y que algunas pueden continuar y otras a lo mejor no todas continúan pero algunos proyectos sí de qué manera puede ser me parece que estar atenta a esos movimientos nos sirve como para posibilitar que no sé favorecer la compra de orgánicos sí o sí a nivel nacional tener ahí admito en él ahí está tener un conocimiento de quién quién dónde en qué galpón en qué horarios favorecer que eso llegue a tiempo de optimizar si a lo mejor conocemos qué productor puede facilitarle una forma de transicionar y de que dejar de usar un 2,4 D un glifosato y de que eso puede porque bueno sí sabemos que la agroecología admite ciertos niveles en esa transición me parece que desde ahí podemos seguir optimizando y que la cosa funcione o sea que la transición realmente sea algo posible y no quedemos en una utopía así que bueno no no extiendo más y ahí sí te doy paso Nela muchas gracias gracias Gaby ahí recién se me cortó así que si en algún momento se entrecorta apago la cámara porque me parece que algo está sucediendo con internet bueno muchas gracias nuevamente mi nombre es Marianela y la verdad es que desde que nos hicieron esta propuesta para mí esto de pensar en puentes es como maravilloso y también creo que es el modo y pensarnos y sentirnos en red es fundamental así que muy agradecida de conocerla algunas tal vez ya las conocí un poquito más otras no y recuperando un poco lo que han compartido otras compañeras la verdad es que bueno reflexiones muy lindas porque son cosas y situaciones que nos atraviesan y en esto yo creo que todo va como en un en un constante de lo colectivo a lo personal y de lo personal a lo colectivo y esa transformación va siendo va siendo siempre así a veces más incómodo a veces menos y y bueno y creo que siempre hay como alguna cosa media incoherente que de algún modo nos habita y una la va descubriendo y y nos vamos dando cuenta como decía la compañía un poco en estos recorridos la verdad es que no me gustan mucho las presentaciones pero pero siempre me gusta hacerlo un poco porque siento que hoy soy soy lo que soy y lo que somos en función a ese recorrido y desde que inicié la carrera siempre la orientación estuvo más orientada a la parte más sociocomunitaria entonces siempre habité espacios comunitarios y poblaciones y barrios populares soy parte soy parte de varios colectivos y y cuando en todas esas cosas que no estaba muy de acuerdo con la universidad con alguna con Sofía de hecho nos hemos conocido en distintos espacios y y desde allí en ese transitar tal vez hasta ese recorrido más espiritual creo que también eso nos llevó a esta a esta lucha mucho más política que también es integral y que también la habitamos desde una morosidad yo soy integrante de la Feria Agroecológica de Córdoba y y desde allí empezamos a trabajar y desde ese lugar también volví a vincularme con la universidad desde ese lugar de a veces cuando como decía la compañera al principio a veces tenemos esta esta mirada crítica hacia algunas cosas y desde mi lugar siempre fue pensar en bueno cómo la habitamos para intentar entre todas transformar algunas cosas y no quedarnos en ese lugar de no me gusta no estoy de acuerdo como decía otra de las chicas que por ahí nos da estas ganas chao me voy al medio de la montaña y resuelvo individualmente sino como cuando vamos percibiendo y dándonos cuentas como qué bonito también darnos la mano y caminar en el 2014 surge la Feria Agroecológica de Córdoba y voy a contar a compartir un poquito ese movimiento y cómo fuimos habitando y de hecho todo lo que se fue generando a partir de esta movida colectiva y surge básicamente recuperando un poco lo que trae Gaby por una iniciativa de productoras y productores que venían ya con la intención de transitar hacia una forma de producir de manera agroecológica y eso surge de una mesa local donde allí habitaban productoras productores técnicos técnicas de distintas instituciones y así surge entendemos que nosotras en este trabajo conjunto la habitamos desde un proyecto de extensión desde una mirada crítica de la Universidad Nacional de Córdoba y en ese trabajo conjunto nos fuimos transformando también nosotras y siempre digo que la agroecología me permitió confluir todas esas dimensiones sociales culturales emocionales y también romper con esa lógica fragmentada con la que desde el sistema de educación de salud y demás nos habita como decía la compañera no yo siempre me pareció como no estar o sea no estaba de acuerdo con esto de lo alternativo digo porque lo alternativo y justamente lo que nos posibilita acceder a alimentos reales tiene que ser la otra opción o la que y eso pasa en el sistema de salud o en el sistema de educación siempre lo que está más vinculado a la vida es lo alternativo somos las hippies entonces desde ese lugar fue como no esto tiene que confluir y tiene que haber un camino común y por sobre todo esto poner en el centro la alimentación y el alimento como este devenir que nos posibilitó y estar acá entonces desde ese lugar lo fuimos trabajando y la agroecología es una ciencia por eso siempre también aclaramos que aparte es un movimiento social pero también es una ciencia y se va reconfigurando y redefiniendo en cada territorio no es lo mismo como se da en un territorio que en otro y nos nos trae también como esta reflexión de decir bueno de qué modo se producen nuestros alimentos podemos ir como más allá que también la soberanía alimentaria justamente la entendemos también como la agroecología como este camino para alcanzarla porque es empezar a pensar y a redefinir cómo se produce lo que se produce cómo se comercializa cómo se consume y en todo ese recorrido todo lo que va sucediendo y siempre también me gusta como un poco contextualizar de que estamos en medio de un sistema convencional agroalimentario globalizado que de algún modo es el que prevalece que es capitalista que es patriarcal que o sea tiene ahí como un montón de cosas que podrían no vamos a entrar en detalle pero que tiene otra lógica mucho más mercantilista y que se aleja de nuestro derecho a poder acceder a una alimentación adecuada y desde mi recorrido de trabajar en barrios vulnerados populares y demás es también como encontré en este confluir este camino de empezar a buscar respuestas y decir al alimento verdadero y real tenemos que poder acceder todos y todas no puede solamente quedar a lo individual de lo que cada una cada una puede entonces para mí es súper importante en estos puentes que se van tejiendo pensar cómo desde las organizaciones vamos construyendo todo un movimiento que empieza a incidir en las políticas públicas y que también tiene que ser justamente parte del camino en ese andar la feria comenzó con 14 feriantes y hoy ya hay más de 80 y allí fuimos generando espacios en el en el 2014 esto que decían las chicas no también en sus en nuestros recorridos había como una sensación en ese momento de estar como bastante solas transitando estas reflexiones más profundas y por eso fue como muy maravilloso cuando en el 2019 nos encontramos en la feria agroecológica para mí fue hermoso encontrarme con todas estas mujeres nutricias pero desde ese desde ese momento lo que empezamos a generar fue un espacio de cocina en el ámbito de las ferias agroecológicas y para trabajar allí todo este todo este recorrido que hay en la producción y en la comercialización y en el consumo de alimentos y que podamos desde ese lugar y entendiendo el consumo la comensalidad y el comer como un acto político también la cocina desde ese lugar y en ese cocinar donde estamos con las productoras los productores con quienes están allí en la feria y con consumidores consumidoras o comensales como también decimos que somos generamos este paso muy bonito de empezar a profundizar la diferencia que hay porque para nosotras es muy importante democratizar información para poder decidir de manera libre tenemos que poder conocer y desde ese lugar una vez que empezamos a tener toda esta información empezamos a articular y aislar esta cuestión fragmentada que siempre nos han generado porque en la universidad cuando de la parte de producción al menos acá en la parte de nutrición era como no, eso le compete a agronomía y en agronomía lo vinculado a los alimentos no, porque eso le compete a nutrición y así toda una cuestión tan fragmentada que no nos posibilitaba pensar de manera integral todo lo que sucede digamos eso no es casual entonces en ese trabajo conjunto y en esa transdisciplinariedad que también habita esos espacios empezamos a decir claro porque si de pronto no es lo mismo que un alimento se produzca con determinadas características y con agroquímicos a que no suceda no es lo mismo que se comercialice de un modo que de otro no es lo mismo que se consuma de un modo o de otro ¿dónde compramos nuestros alimentos? en esta cuestión más política cuando nosotros decidimos qué y cómo comprar apoyamos o un modelo o una forma u otra y algo que decimos siempre que en la producción convencional hay utilización de agroquímicos hay explotación de nuestros bienes comunes hay explotación laboral hay familias trabajando por muy poco y todo eso es súper súper importante desde donde entendemos la agroecología es superar esta dimensión social de la agroecología tiene que ver con eso con empezar a visibilizar y a tener más empatía con quienes producen nuestros alimentos entonces en esa forma convencional sucede todo eso sucede que esas formas de producción de pronto esos alimentos transitan kilómetros hasta llegar a nuestro plato a veces es como absurdo hasta pensar producciones que vienen desde Chile o desde Jujuy al mercado central de Buenos Aires para después tal vez la otra vez nos decían unas productoras que había producciones que venían desde Jujuy al mercado central de Buenos Aires para que después vuelvan a Salta digo como todas estas cosas que se van generando y que tienen que responden a ciertas lógicas y donde la mayor parte del dinero queda en esos intermediarios porque después resulta que quienes compramos y quienes adquirimos esos alimentos es mucho más caro entonces empezar a generar la agroecología como paradigma propone una forma de producir que pone por sobre todo en el centro de la vida y que entendemos que eso requiere una transición también rompemos no es que entramos en ese viaje romántico de pensar a los productores produciendo hay muchísimas limitantes estructurales por los cuales los productores y las productoras atraviesan hoy en día y entendemos que este camino de construcción colectiva y de incidir en políticas públicas tiene que ver con que tiene que haber mayor apoyo a quienes producen de este modo porque justamente son quienes producen nuestros alimentos si entendemos que el 80% de los alimentos que consumimos y comemos lo producen los agricultores y las agricultoras de la producción familiar tenemos que saber que son quienes menos acceden a la tierra y quienes hoy por hoy la mayoría están pagando rentas por eso es decir están pagando alquileres entonces toda esta cuestión de la reforma agraria que también habitamos y hemos sido parte plantea como esta cuestión estructural después después la forma de comercialización también es empezar a acercar a como decía Gaby a quienes producen con quienes consumen empezar a a conectar con toda esa historia que tiene el alimento y que no es lo mismo pensar yo la verdad es que me siento como y admito que soy una privilegiada en el sentido de que los alimentos que en mi desde que la agroecología llegó a mi vida los alimentos tienen nombre de personas digamos y eso para mí tendría que sucederle a toda la población entonces pensar en que como la lechuga de Doña Rosa los rabanitos de la Berta como el pan que hace determinado digo eso empieza a tener otro sentido y nos invita a acercarnos a esa historia sociocultural de la cual nos ha alejado este sistema mercantilista y también supermercantilista como decía también Gaby ¿no? hoy por hoy en Argentina más del 70% de lo que se comercializa son productos ultraprocesados que seguramente también hay las compañeras de Sanar ya nos van a traer todo lo vinculado a eso pero entonces eso que refleja que hay un alto un elevado consumo de esos alimentos influenciados por un marketing que lejos está de pensar en nuestra salud en la salud de la población la salud del planeta entonces todas esas reflexiones en el marco de un cocinar conjunto fue lo que vamos haciendo en las ferias agroecológicas y fue ese espacio maravilloso que nos encontró con las nutricias y desde ese lugar también nos acompañamos en nuestros recorridos para mí tener ese espacio de sostén colectivo es sumamente importante y lo importante de pensar y reflexionar en nuestro consumo y en nuestra mensalidad como también decía otra compañera como construcción social y que es posible de deconstruir y volver a reconstruir otras formas y otros modos hoy por hoy lejos y acá para ya ir finalizando también sobre todos esos mensajes que fue sobre también cómo se fue instalando este modelo convencional que era para salvar el hambre mundial para generar alimentos para todos y todas para la verdad es que lejos estamos digamos de haber sucedido eso muy muy lejos por eso ahí para diferenciar un poquito la soberanía alimentaria surge también de la mano de las organizaciones y del movimiento campesino para superar este concepto de la seguridad alimentaria que la verdad es que la seguridad alimentaria de algún modo dice que podamos acceder a alimentos entre comillas la soberanía nos trae esto de qué tipo de alimento de qué calidad entonces hacer esa diferencia de que la seguridad alimentaria es un concepto mucho más técnico y la soberanía alimentaria tiene un fuerte componente político que es lo que nos posibilita poder pensar en construir colectivamente para todos y todas entendiendo a la alimentación como un derecho humano fundamental que está interrelacionado con otros derechos del derecho a la vida y a un ambiente sano entonces si hoy en esa calidad integral de los alimentos recuperamos la historia y el sentido profundo de lo que siempre ha significado para la humanidad alimentarse recuperamos los saberes ancestrales y populares y también recuperamos de que en esa utilización de agroquímicos hay un impacto muy fuerte en el ambiente disminuye el valor nutricional de los alimentos pero a su vez también nos genera muchísimos problemas de salud ahí es cuando decimos en esta pregunta de qué comemos cuando comemos de que no solamente la población desconoce qué hay detrás de todo eso sino que aparte cree que hay cosas que no hay y hay otras cosas que generan mucho daño entonces para mí trazar puentes en este sentido y trabajar en conjunto y pensarnos en comunidad recuperar ese sentido de comunidad es sumamente necesario y posible porque está siendo y está sucediendo hoy en Córdoba ya hay más de 30 ferias agroecológicas muchísimos movimientos muchísimas organizaciones de consumo un movimiento maravilloso también en el país y en Latinoamérica viene siendo así que nada desde ese lugar agradecer y ya voy cerrando creo que ya hablé mucho gracias bueno gracias gracias a todos mis compañeras que hablaron antes me voy a presentar mi nombre es Julieta Agüero formo parte de Nutricias también antes que nada agradecer la invitación a Bani y a todas las compañeras de UNA por este encuentro que me parece fundamental y estoy muy emocionada porque estos son los espacios que realmente nos hacen reconectarnos con lo que con la nutrición que elegimos cuando elegimos la profesión que nos desencantamos cuando cuando por ahí la transitamos en los espacios académicos y nos volvemos a encontrar como en estos espacios como en el de Nutricias y nos reconectamos y nos dan ganas de formar este nuevo paradigma a mí me tocaba un poco hablar sobre cómo llevar esa soberanía alimentaria ese concepto que por ahí parece abstracto pero que Nela lo explicó fantásticamente como profesionales en nuestro día a día y a la comunidad y me encantó la introducción de Bani porque justo anoche si me permiten también contar una anécdota vi la película de Marie Curie que creo Acuño descubrió el radio del polonio y con eso la redactividad y realmente ahí se nota cómo como seres humanos como profesionales podemos hacer algo tan maravilloso por eso me resonó tanto con la apertura que hizo Bani esto de descubrir que fantástico las cosas que puede hacer el ser humano que pueden ser brillantes pero dependiendo el sentido que le demos pueden ser también totalmente destructivas entonces me parece que descubrir como profesionales como personas esa responsabilidad lo que decía Bani de poder utilizar para bien todo lo que sabemos tenemos tantas cosas para hacer que ha quedado tan obsoleto la profesión de indicar un alimento esto lo otro tenemos cosas urgentes para hacer tenemos que formar realmente dejar de quejarnos que no participamos acá que no participamos allá y hacernos cargo de que somos nutricionistas somos profesionales de la salud y estamos para hacer cosas importantes ayudando colaborando en este mundo en este momento con todas nuestras herramientas para hacer algo maravilloso así que bueno en ese sentido creo que la soberanía alimentaria atraviesa todo nuestro accionar en las distintas lugares donde nos podemos desempeñar ya sea en el consultorio en la docencia en el hacer comunitario y pensando ayer en herramientas prácticas voy a hablar un poco de lo que me surge a mí y lo que venimos trabajando desde nutricias y en otros ámbitos donde también me desempeño por ejemplo en consultorio ¿cómo podemos llevar a cabo? siempre aparece esto ¿de dónde vienen los alimentos? no podemos ir diciendo que vamos a mejorar nuestra nutrición nuestra salud porque si acompañamos a buscadores o a consultantes como nos gusta decir buscadores vamos a recomendar un producto tenemos que recomendar alimentos estos lo más sanos posible entonces empezar a trabajar el origen de dónde vienen esos alimentos y recomendar alimentos que realmente nutran hablar de esto en la consulta es fundamental con mis consultantes siempre hablamos y vemos cómo qué está llevando tu plato dónde cosas prácticas dónde pueden ir a comprar salir un poco del supermercado y acercarse hasta la feria hasta los productores acercarle esos listados de personas que están produciendo de otra forma alimentos sanos que lo van a nutrir de verdad en los talleres que podemos dar en docencia cuento una experiencia yo tengo la suerte de formar parte de la diplomatura en vegetarianismo y alimentación basada en plantas con Bani y varias colegas de una también y por ejemplo el año pasado que al ser online tuvimos la oportunidad que haya colegas de todo el país uno de los proyectos que hicimos fue formar el plato con alimentos nativos de cada zona recuperar esos saberes que quizás no sabemos qué se produce qué es originario de cada provincia de cada región hicimos ese trabajo y fue hermoso en los talleres que demos por ejemplo yo formé parte de un daba clases en un taller para adultos mayores o sabios mayores como nos gusta decir les acerqué la agroecología no podían creer o sea y ellos tenían tanto para contar sobre esto porque en una brecha tan corta de tiempo hemos desconectado totalmente de lo que es la cocina de dónde viene el alimento ellos me enriquecieron tanto a mí contándome sus anécdotas de cuando tenían la quinta cuando eran chicos de los frutales que entre vecinos se llevaban alimentos porque la producción era muy abundante porque la naturaleza es así y este sistema nos hace creer que no somos individuos aislados que nos tenemos que salvar solos y ya vemos que no es así de ninguna forma necesitamos trazar puentes necesitamos trabajar y estar en contacto con los otros con la naturaleza y ellos me contaban esas anécdotas que cuando había recolección de alimentos bueno unos se juntaban a producir juntos a hacer las mermeladas con los árboles frutales uno llega a esto el otro y era tan hermoso y yo a ser Carlos por ejemplo hemos hecho una visita a la Feria Agroecológica de Córdoba una fascinación tenían por estar y habitar esos espacios después otra forma tener que siempre hablamos tener semillas en el consultorio para dar para que puedan los consultantes hacer una huérdita mínima quizás con aromáticas quizás eso de vincularse de nuevo con los alimentos es fundamental eso es por lo que nosotros trabajamos día a día bueno abrir la posibilidad de compras comunitarias de conectar gente para que pueda vincularse y hacer compras comunitarias hay muchas formas hay muchas estrategias y desde la comunidad sobre todo que seguramente también lo van a hablar los compañeros de una empezar a ser más conscientes de lo que comemos y conocer porque si no tenemos la información no podemos elegir y no podemos saber quizás estamos consumiendo algo que nos parece súper nutritivo por la bombardeo de publicidad por lo que el mercado está ofrece y por lo que realmente es más accesible porque actualmente no es un derecho el alimento sano o sea no podemos acceder todos y todas al alimento seguro sano y eso realmente nos está enfermando consumir productos que estén llenos de neurotócticos entonces desde lo individual poder luchar sumarnos en todos los espacios y en todas las luchas por un alimento seguro y sano para todos para que esto sea un derecho realmente a la alimentación no puede ser un privilegio acceder a un alimento que no nos enferma entonces creo que tenemos una responsabilidad y un una tarea enorme de en cada lugar donde estemos poder trabajar este concepto poder bajarlo a tierra como en esto en cuestiones prácticas de cómo acompañar a quien sea que nos esté consultando que nos esté en donde en donde estemos llevar este concepto es básico y estas jornadas me parecen la verdad me devuelven las ganas de seguir trabajando en esto creo que mucha en nutrición nos pasó que nos encontramos porque estábamos solas cada una como se entiende nos ha pasado otro pozo en la carrera porque no encontramos mucho sentido en la nutrición y para qué esto seguir dando diciéndole a otra persona qué comer qué puede qué no puede o sea no tiene sentido pero realmente cuando ves la transformación que podés hacer y podés acompañar en una persona que te dice me siento mucho mejor o sea de pasar a comer un paquete una lenteja compré una agroecológica y me la como sola por el sabor que tiene no me gustan la fruta y la verdura me dicen cuando prueban la verdura agroecológica la verdura de verdad la que comían nuestros abuelos dicen es exquisito o sea todas las formas que hay los colores redescuran un montón de cosas entonces tenemos esa responsabilidad y me parece maravilloso usarla para crear magia para crear bienestar para volver a conectarnos con nuestra salud individual con la salud del resto de la especie del planeta y realmente es urgente no podemos esperar más o sea el cambio de paradigma está siendo y lo tenemos que habitar y profundizar cada vez más porque la realidad es que como dijo Daniel tenemos un mundo en llamas y es ahora que tenemos que actuar así que agradezco profundamente esta invitación me emociona mucho que estemos todas acá en este cambio y bueno dejo abierto si nos quieren preguntar y gracias muchísimas gracias chicas la verdad que la emoción que se siente desde que arrancamos la charla no sé si a todos les pasa pero atraviesa la virtualidad y digo qué maravilloso que a pesar de que estemos todas en distintos lugares yo estoy en Entre Ríos hay gente de Neuquén están ustedes de Córdoba de Buenos Aires de un montón de lados sentimos como esta cercanía y esta emoción muy fuerte así que muchas gracias bueno abrimos el espacio para preguntas por ahí vi que Rocío levantó la mano no sé si quería compartir algo si quería hacer una pregunta se puede aprovechar en este momento bueno hermoso todos los mensajes también aprovecho para para comentarles que en el chat las chicas están poniendo Marianela ahí compartió justamente para conocer un poco más de estas ferias que está bueno que empecemos a hacer y si me permiten un ratito pensaba en esto que decía recién que decían recién las chicas ¿no? es decir nosotros acá en Entre Ríos somos centro de Citrus a 10 kilómetros tenemos cantidad de plantaciones de Citrus y el Citrus va a Buenos Aires vuelve hace mil kilómetros y recién ahí nosotros lo compramos entonces que importante también empezar como Nutris a intervenir ahí o enseñar eso tenemos acá vecinos que nos pueden facilitar estas cosas y viajan tanto Bani ¿querías decir algo? Sí permiso gracias bueno ahí Marianela está subiendo unos enlaces primero digo que por ahí tenemos que ir copiándolos después se pueden mandar también por mail a los que se inscribieron en la jornada creo que están los mails o copíanlos que está buenísima la información no bueno primero agradecerles a las nutricias que es hermoso todo lo que hacen y me conmovieron todo el relato pero hay partes que quería rescatar que un poco lo que ellas dijeron desde el minuto uno uno dice soberanía alimentaria y parece que tenés que tener un jardín enorme y unas hectáreas magníficas y decir pero yo vivo en un departamento en la ciudad laburo 20 horas por día y bajarlo esto no hay un montón de cosas que sí se pueden obviamente si tengo mis mil hectáreas cultivadas agroecológicamente mejor pero si no esto de dónde viene mi alimento apoyar una feria de producción local conocer los productores locales hay un montón de cosas muy contundentes y concretas todos los días que elijo para comer eso ya es una decisión si soy nutro y soy profesional de salud qué recomiendo esto que decían los listados qué hablo con mis consultantes con mis buscadores cuando estoy y hubo un par de frases que me quedaron como esto ya es una nutrición urgente esto me parece que es una frase que no la podemos dejar pasar no puede seguir siendo un privilegio comer sano hemos naturalizado la comida de mala calidad y la de buena calidad es para la elite es una locura que sigamos sosteniendo esta forma y me gustó mucho esto de ponerle nombre a los alimentos esa frase me la llevo en el corazón porque dije qué hermoso empezar a decir le compro yo no tengo idea a quién le compro nada dije la verdad que tener yo vivo en la ciudad y lo más que puedo lograr es comprar el bolsón que tampoco voy a saber de quién es pero no importa pero sí me hice amiga de los que me venden los bolsones y sí me pasó charlando y de hecho con unos que reciben los bolsones es muy loco porque tiene un centro de discapacidad y estamos trazando una red con discapacidad o sea es impresionante lo que pasa cuando todos los caminos conducen a ruedas cuando empezás a conocer a la gente cuando empezás a vincular cambias la historia o sea pasan otras cosas así que me quería como rescatar estas frases de todo lo que sí puedo hacer desde mi compra cotidiana ya es una forma de estar haciendo hasta lo que puedo recomendar hasta difundir hay una plataforma hemos hecho listados nosotros en la Diplo hacemos siempre los listados los productores locales por las provincias ponerle nombre me gusta esto de ponerle nombre y entender que esto es una nutrición urgente esta frase me quedó porque si no uno sigue postergando bueno bueno sí pero es cara bueno pero viste que no sé qué onda no sé en qué momento pudimos empezar a elegir tanta toxina yo estoy sorprendida de decir cómo naturalizamos tanto cómo hemos naturalizado tanto comer veneno no moderno o sea hay un montón de cosas que son lo normal y lo raro es pensar qué comer pensar cómo colaborar a que el país salga adelante son un montón de frases que empecemos a hablarlas ¿no? esto de a ver y cómo ayudamos nosotros a que el sistema productivo empiece a funcionar a ver cómo ayudamos nosotros a que haya un mejor índice de salud bueno una nutrición urgente me encanta esa frase que las chicas la usan y ponerle nombre a los alimentos gracias chicas hermoso bueno acá había una pregunta de Melisa por ahí para alguna de las chicas de nutrición que quiera contestar que es saber si el estado provincial o sea tuvieron alguna parte alguna participación en este proyecto desde el estado desde el estado provincial no sé si alguna de las chicas que nos quiera compartir si tuvieron alguna intervención bueno ahí con respecto al proyecto provincial a qué proyecto se refiere no entendí bien ahí si ajá te digo tal cual la pregunta si desde el estado provincial tuvieron participación en el proyecto o sea de cálculo que debe ser de las ferias ¿no? Meli que hizo la pregunta bueno ahí sí hay bueno en esto que me encantó esto que trajo ahí lo que recuperó Ani porque también siempre resaltamos esto la fuerza que hacemos como comunidad como consumidores y consumidores y como comensales posibilita que se vayan generando otros procesos y todo lo que está vinculado a esto tiene que ver con un fuerte compromiso de un montón de personas colectivos y grupos eso que nos fuimos dando cuenta porque de verdad como decía Bani no sé en qué momento naturalizamos todo eso y eso tiene que ver con lógicas que nos fueron metiendo ¿no? siempre decimos no nacimos nosotras de la agroecología si por ahí alguna yo que por ahí vengo de un pueblo chico que me grie en el campo entonces sí esto de conectar con lo real ¿no? pero empezar a a pensar en la en la fuerza que todas hacemos desde nuestro lugar es re importante y en ese sentido la participación nosotros como feria agroecológica y de hecho habitando la universidad desde una mirada crítica y que también son espacios de disputa que tenemos que habitar para esto para transformar si nos han convocado y de hecho como ferias agroecológicas hemos presentado proyectos de ordenanza a nivel municipal y hoy en día estamos participando de la construcción a nivel provincial de un proyecto de sistemas participativos de garantía que bueno yo recién no me quería meter tanto en eso pero lo cuento ahora los SPG o sistemas participativos de garantía es la manera en la que elegimos garantizar a toda la comunidad la calidad integral haciendo a todas estas dimensiones de nuestros alimentos y que es la manera que nace de la mano de la agroecología porque justamente es bien distinto lo agroecológico de lo orgánico lo orgánico solamente lo único que hay en común es la ausencia de utilización de agroquímicos pero nada más y no se contempla ni la dimensión social ni la dimensión humana digamos no hay nada de eso y quienes garantís digamos quienes hacen esta certificación orgánica en Argentina hay tres empresas y poder acceder a eso es muy costoso por eso los pequeños y pequeñas productoras no lo pueden hacer entonces nosotros como feria desde el inicio trabajamos en la construcción de este SPG que es participamos es bien colectiva la construcción de hecho participan consumidores y consumidoras también y en ese proyecto de ordenanza lo presentamos y bueno eso ya ahora ha tenido incidencia a nivel provincial y también lo está haciendo a nivel nacional como todos conocen no sé si saben pero ahí por hoy también ya hay una dirección nacional de agroecología que trabajamos en conjunto estamos la feria agroecológica es una somos es una feria autónoma y desde ese lugar desde esa autonomía que también tenemos una asamblea como órgano soberano de toma de decisiones articulamos con distintas instituciones y organizaciones y bueno sí desde ese lugar estamos participando activamente y desde ese lugar también hemos construido una diplomatura en agroecología y soberanía alimentaria que ya va a estar siendo iba a ser el año pasado pero con la pandemia se pospuso y que salió desde la facultad de ciencias sociales de la universidad nacional de Córdoba desde ese lugar colectivo fuimos pudiendo construir y también habitar esta esta cuestión de las políticas públicas porque reitero digamos para que a los barrios nos dejen demandar digo porque yo también trabajo en un barrio y digo de pronto las políticas o los discursos son unos y lo que sucede en realidad es otro digamos llega lo peor de lo peor nos llega a los barrios y bueno como movimiento también en este contexto de pandemia desde las ferias se hicieron un montón de acciones en torno a eso bueno ya para la participación concreta está siendo y creo que pensar en habitar estos espacios es sumamente importante por eso nos invito a todas a que lo podamos hacer desde el lugar que sea porque siempre suma como decimos también en la feria la salida es colectiva y y y todos los puentes que podamos trazar en eso son fundamentales bueno muchísimas gracias bueno también compartieron las chicas para que pasen a chusmear voydeferia.com plataforma virtual que construyeron de manera colectiva y bueno sus redes sociales que creo que las encontramos ahora es momento de pasar el chivo es nutricias encontramos en instagram facebook así seguimos seguimos viendo lo que hacen no sé si lo quieren por ahí también poner en el chat la diplomatura esta que contaste Nela que está buenísima es re interesante yo no sabía que existía súper interesante sí es es como muy nuevito es muy nuevito así que ahí voy a ver si ahí copio también el link porque la intención es que sea presencial eso fue un poco el acuerdo de quienes allí lo habitan porque tiene mucho trabajo de hecho los mismos productores y productoras son parte del plantel docente por decirlo de algún modo y mucho tiene que ver con el trabajo en territorio por eso hubo toda una una reflexión muy profunda si se iniciaba o no y quedó pospuesta para cuando pudiera ser de manera presencial por eso todavía no hay mucha difusión y también para que al salir desde la desde la universidad la diplomatura es con inscripción pero no tiene costo y esa también fue un poco la necesidad de ir generando estos espacios habitando todo lo público para que sea de fácil acceso a la mayoría de la población así que ahí ya después lo pongo también para que pueda yo quería hacer una pregunta hola que tal mi nombre es Alue yo las las conozco por Instagram hace mucho tiempo antes de que exista Sanar que hoy vienen representación de Sanar me gusta mucho lo que hacen pero mi duda es si las nutri se pueden asociar o sea no entendí capaz lo dijeron y no llegué a enganchar esa parte si las nutri se tienen que anotar o cómo se contactan porque a veces yo doy muchas acciones para nutri y a veces me preguntan de diferentes lugares y me parece interesante esa vez vos decís digamos si nos seguimos agrupando con otras nutricionistas con otras colegas bien claro si se pueden asociar otras nutris o cómo se pueden participar cómo se pueden unir otras nutricionistas digamos bien lo venimos charlando en las reuniones y en algún momento lo pospusimos porque también en esto de conformarnos como colectiva de estudio y de trabajo que fue como el eje de nuestros objetivos en algún momento lo planteamos como bueno a fin del año que viene vemos si lo hacemos de qué manera cómo lo vamos a conformar también la pandemia nos trajo un alejamiento en la reunión presencial y eso también genera como que bueno esto que nos pasa por ahí como en estas conversaciones por chat y además así que a veces algunos objetivos como que decimos bueno no espera traigamos esto de nuevo que esto es lo que venimos trabajando y sinceramente nos ha pasado eso como que abrir el llamado a nuevas colegas nos parecía un trabajo en el que por ahí era un poco complicado y bueno implicaba eso como mucho trabajo que teníamos que despuntar el lápiz y decir qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer y entonces dijimos bueno no por ahora si se sumó una colega porque bueno a algunas de nosotras la conocía sabía cómo venía trabajando en un proyecto de investigación y en encargada de alguna compra comunitaria de la zona serrana donde ella vivía con gran participación ahí entonces con el objetivo de eso de brindar pero pusimos un freno a eso a la suma de nuevos colegas y seguir trabajando con más personas que las 13 o 14 que somos ahora De todos modos sumo que obviamente a LUE si querés invitar a alguien a que nos consulte a compartir alguna actividad o lo que sea obviamente siempre está abierto el espacio nos pueden escribir a las redes sociales o mandarnos un mensaje o contactarnos de esa forma o por mail o donde necesiten y obviamente está abierto el espacio para lo que necesite cualquier colega No, si pregunta a nosotros nos pasa lo mismo con con sanar esto de su mano estamos en ese periodo pero como para saber como hay otras asociaciones a ver si hay algún tipo de conexión pero esto también como incluso de otros lugares conectarse por redes o por mail o lo que sea para saber qué es lo que hacen en eso entiendo que sí también Sí, está súper abierto ese canal de comunicación y como dijo Gaby por ahí dificultó un poco la virtualidad en el encontrarse pero en el futuro obviamente está abierta esa posibilidad porque la idea es esto que expandir cada vez más a todo aquel que sienta la necesidad de tener un colectivo que lo apoye que esté en la misma búsqueda sumarse obviamente Bueno, creo que si no hay más preguntas hermoso chicas todo lo que todos compartieron nos vamos a tomar unos 10 minutitos de break y volvemos 11.15 para escucharlas a Albe que ahí ya apareció con todas las demás chicas de Sanar así que bueno gracias a todos por estar hasta acá presentes nos volvemos a encontrar en unos 10 minutitos así que 11.15 volvemos Disculpen Bueno por si se queda alguna ahí escuchando ahí habían preguntado si estábamos en Córdoba capital pasó que bueno o sea hay algunas que están más en la parte de las sierras de Córdoba en dos lugares y bueno también en estos años algunas hemos ido viajando está Sil que está ahora está en España Luchi una de nuestras colegas en México entonces también nos vamos nutriendo mucho desde cada lugar donde están y lo que nos van compartiendo pero sus accioneres como que siguen así que bueno y particularmente yo hace unos meses me vine para el sur de Santa Fe Venado Tuerto que también es una zona muy brava muy fumigada llena de bueno campos hoja etcétera y bueno acá me vine a emprender un proyecto con una amiga que es comunicar asociar las dos estudiamos allá en Córdoba y nos encontramos en este camino también y bueno les paso por si alguien de Santa Fe o si en algún momento llegan a pasar por acá por esta zona es un almacén cultural llama Tierra y Viento y la idea es abrimos hace unos días estamos compartiendo alimentos agroecológicos y también la idea es que sea un lugar para hacer talleres actividades recibir propuestas no solamente generarlas nosotras así que bueno compartirles un poco eso que la idea es que sea un espacio así donde se encuentren también distintas profesiones o que vengan personas para hacer intercambios de distinto tipo que se obviamente que bueno que se relacione con todo este movimiento con esta forma de vivir así que bueno gracias lo quería compartir porque hoy está siendo un pilar muy fundamental en mi vida y pero por sobre todo pensando en lo colectivo y comunitario y lo urgente que es cambiar las formas de vivir así que bueno gracias gracias Vicky bueno ahora sí un ratito unos minutos y nos volvemos a reencontrar 11.15 yo quiero caminar donde Donde no hay senda, donde nadie cantó y a mí canta.